Gracias por... Deportes Copel Orcan, estar informado Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bienvenidos a esta edición de Deporte Hoy, lunes 14 de enero De 2013, bienvenidos a este 89.2 de FM 1215 De Onda Media, donde vamos a estar con todos Ustedes hasta las 4 de la tarde Para llevarles todo lo que nos deja Este fin de semana a nivel deportivo En la comarca del Guadalentín, en la ciudad de Lorca Y por supuesto, en el resto de la comarca Muchas noticias, nos ha dejado Pero primero, antes de todo, José Ángel Jiménez Buenas tardes, ¿qué tal amigo? Muy buenas tardes ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien La décima, como gritabas ayer La décima, ha llegado ya por fin Hay que llamar a Tomacuas y decirle que ha llegado la décima La décima victoria para la Valle de Lorca Club de Fútbol Pero no vamos a comenzar hablando de fútbol, ¿vale? En estos titulares vamos a centrarnos más En dos Lorquinos, en Frantomas Cuadrado Y en Pablo Duz, que son integrantes del equipo de club de voleibol Almoradí Que ayer se impusieron en la final de la Copa Príncipe Con su equipo, el MB, por un set a tres Enhorabuena a los dos, José Ángel Pues sí, además, mientras que estábamos en el tiempo de juego Creo que iban colgando sus fotografías con el trofeo Y bueno, pues nos alegramos mucho por ellos El próximo miércoles estarán con nosotros en Tertulias Deportescope Desde el restaurante Bar La Argentina Allí estaremos con estos dos integrantes del equipo de Almoradí Que han conseguido la victoria, como decimos, de esa Copa Príncipe Fuera de ese gran éxito, pues ya sí La Olla Lorca Club de Fútbol Cinco olímpicos de total a cero Con Carrasco como protagonista Cuatro chicharros, José Ángel Jiménez, ayer De este delantero Que va a tener nuevo compañero a partir de esta tarde Pues sí, un nuevo compañero Además que parece que lo vio en la grada Porque se puso las pilas Carrasco y cuatro goles La verdad es que no pudo ni celebrarlo prácticamente Porque se fue a la biblioteca una vez a gol partido Fíjate, eso lo decía en los micrófonos de Copa Lorca Lo escucharemos ahora después Cuando nos metamos de lleno en materia Pero también, como ya habíamos indicado hace dos meses Veníamos hablando del tema Tanto con entrenador del Atlético Pulpileño Como con integrantes de la Olla Lorca Club de Fútbol ¿Qué pasa con Ginés Meca? Pues es jugador de la Olla Lorca Club de Fútbol Lo ha confirmado en los micrófonos de Deportes Copa Lorca El entrenador del Atlético Pulpileño Al que ahora escucharemos A ese Espinosa Y esta tarde se espera la llegada del jugador al guileño Al brócoli mecánico El club no confirma nada Ayer en Rueda Prensa le preguntabas a Seba Jurado Ya lo decíamos durante el tiempo de juego comarcal Que es el nuevo futbolista de la Olla Lorca Club de Fútbol Pero el club todavía no ha confirmado nada Tocayo No, parece que el que más claro lo tiene O el que menos se muerde la lengua al decirlo Es el propio José Espinosa Y bueno, pues esperemos que también la Olla Lorca Club de Fútbol Lo confirme en las próximas horas Y si el equipo tiene pegada 26 goles en los últimos 5 partidos Madre mía, otro hombre que viene con 7 goles en su haber Vaya tripleta Nico, Carrasco y Ginés Meca Vaya tripleta, sí Yo así de primeras Cuando me dijeron lo de Ginés Meca Me planteé Digo, bueno, pues le hace falta a la Olla Lorca Club de Fútbol Otro delantero Y luego pensándolo finalmente La verdad es que sí Porque la temporada va a ser muy larga Se esperan que la Olla Lorca Club de Fútbol Juegue esos play-offs de ascenso Y bueno, la verdad es que contar con otro delantero más No va a venir mal Pues sé que esta tarde Pues ya conocerá a sus nuevos compañeros Por parte del conjunto almeriense Ya lo dan por hecho Al igual que David Meca Firmado por el Águilas El hermano retorna de nuevo al conjunto costero De Íñigo Saez Que ayer empató a dos Ante el Jumilla con Pedro Baños Como autor de uno de los goles El segundo que marca con la camiseta del conjunto costero Tanto David Meca como Antonio Robles Los nuevos fichajes del Águilas Deburarán el próximo domingo en el Hornillo Otro derby Que viviremos aquí en tiempo de juego comarcal Ese partido entre el Huelca Lovera Y el Águilas Y del que estaremos también muy atentos Todavía no hay horario confirmado De ese partido entre la Olla Lorca Club de Fútbol Y el Mar Menor Donde el equipo de Sebas Jurado Puede pegar un golpe mucho más fuerte Encima de la mesa Si consigue una victoria Porque se pondría a 10 puntos De todo ello hablaremos También hablaremos De la victoria del Lorca Deportiva José Ángel 0-2 en la alberca Con Maxi y Pachi Como autores de los goles lorquinos Sobre todo también con una noticia Que ayer indicábamos En Deportes Cope Lorca Y en ese tiempo de juego comarcal Y también donde lo han podido seguir Los seguidores de Facebook y de Twitter Donde Salvador Román Ya no es entrenador del Lorca Deportiva Entrenó al equipo José Terrones Si no me equivoco Efectivamente Y bueno pues la verdad es que me alegré mucho De la victoria del Lorca Deportiva Que le hace mucha falta Sobre todo para Para bueno Para no empezar a mirar hacia abajo Donde ya parecía que se estaba mirando Y mirar más hacia arriba Y menos hacia abajo Queríamos hablar con Salvador Román No ha querido hablar Respetamos esa decisión Dice que todavía está bastante Bastante calentito No por la destitución en sí Sino por las formas Que se han empleado A la hora de destituirlo Hemos estado hablando también Pues hemos querido hablar ¿No? Con algún integrante del Lorca Deportiva Por ahora no nos ha sido Posible hablar con ninguno Durante la tarde Lo seguiremos intentando Y también mañana Para ver cómo Finalmente queda Este equipo En su cuerpo técnico Porque apunta Se perfila también Como sustituto a Salvador Román Antonio Guerrero Pero está trabajando Con el Lorca Club de Fútbol Base No sé cómo terminarán Esas negociaciones Pero se perfila Antonio Guerrero Como el hombre A entrar en lugar De Salvador Román Ayer hablabas tú Fuera de micrófono con él Tampoco quería hacer declaraciones Pero bueno Ahí están las cartas Imagino que para Antonio Guerrero La prioridad será El Lorca Club de Fútbol Base Y bueno Imagino que estará tratando De compatibilizar Los dos cargos Bueno pues estaremos pendientes También por supuesto De ese equipo Del Lorca Deportiva Que ayer conseguía El sábado mejor dicho Por la tarde Una importante victoria 0-2 Ante la Alberca En fútbol femenino Ganó el Lorca Féminas 0-2 Lo hizo antes de Ceutí Y siguen las chicas La estela de Real Murcia Féminas Y Cartagena En fútbol sala José Ángel Partidazo El que vivimos ayer Lo malo resultado Dos-cuatro Ante Pliego Pero los chicos de Juan Pérez Hicieron un auténtico partidazo Perdieron Cayeron derrotados Y un gran ambiente además Yo me quedo impresionado Había cerca de 150 personas Perfectamente allí En las gradas del San José Vino mucha gente de fuera Y bueno También la entrada habitual En el campo del San José Cuando juega el equipo de fútbol sala Que es buena No obstante Es una muy buena entrada La que se registra En los partidos del equipo Hablaremos mañana de fútbol sala Lo haremos también de Rugby Los chicos de Antonio Barón Que quizás nos dejaron La de arena Como se suele decir En este tipo De bueno De resultados Porque perdió El club Rupi Lorca Perdió ante Orihuela 12-19 Favorable Como decimos Para el equipo Visitante En Balomano También derrota 23-36 Ante Baranera Escucharemos mañana A los protagonistas En baloncesto Victoria de los de Salesa En el primer partido del año 62-71 Ante Torre de Cotillas Y siguen terceros En la tabla clasificatoria Fuera de estos deportes de equipo Destacamos que el club atletismo Nogalte El Skechers Club atletismo Nogalte Ha sido el gran triunfador De ese cross corto regional Celebrado en Puerto Lumbreras Ayer concretamente Se impuso José Manuel Cortés Medina Integrante De este equipo Gaby Chumillas Allí estuvo Y nos va a hablar De esa cita Donde estuvieron 500 atletas De diferentes equipos Como el Helio Croca El Mobile Sport Y el club Skechers Nogalte En Mountain Bike Vamos a hablar José Ángel Del Wild Wolf Que el Racing Comienza ya la temporada A final de mes Se lo hará con la disputa De una prueba Que se celebra Del 26 al 29 de enero En Lanzarote Y estaremos muy atentos A este equipo Al Wild Wolf Sí La verdad es que tiene Muy buenos corredores Con Trujillo Mantecón Bueno pues con todos ellos Y el jueves Hablaremos también Con nuestro especialista En ciclismo Estará Manu García Para hablarnos De un nuevo equipo De Mountain Bike Lorquino Es el Big Ma Bikers Se va a presentar El viernes A las 8 y media de la tarde En La Santa Allí en Totana Y nos va a dar detalles El jueves Y muchos de los integrantes De este equipo Y estaremos pendientes De esa presentación Que se va a llevar a cabo El próximo viernes Cargadita una semana más De muchas cosas Madre mía Ya teníamos ganas De que llegara así Qué semana Qué semana Cargadita cargadita De actualidad deportiva La pueden compartir Con nosotros Ya lo saben A través de las redes sociales En los dos diales 89.2 de FM 1215 de Onda Media Y si ustedes desean Con conciertos Disfrutando De grandes veladas Como esta Jardines del Orca Jardines del Orca Presentan A presuntos implicados En un San Valentín De cine Sábado 16 de Febrero Una noche inolvidable Cena y concierto En un recorrido Por la banda sonora De tu vida En formato acústico E inédito Una velada Diferente y única Para disfrutar Con tu pareja O amigos En un entorno Privilegiado El Hotel Jardines del Orca Infórmate en el teléfono 968 470599 O en Reservas Arroba Hotelesdemorcia.com Un San Valentín De cine Concedir Que es vivir Si tú no estás cerca De mí BP Superfuel La revolución del gasolio Solo lo tienes en Garaje La Hoya Ahora vas en consumo El movimiento es mayor Es más limpio y puro Es el primer gasolio Que no huele Y tu caldera lo agradece BP Superfuel Solo puede estar En una empresa Como Garaje La Hoya Distribuidor exclusivo Para la región Calle Vista Alegre 35 Teléfono 968 481 751 La Hoya Lorca 3 por 2 6 Eso sería lo lógico En Buffet Moya No, ni mucho menos En Buffet Moya Comen 3 Y pagan 2 Pero solo durante este mes En Buffet Moya No sabemos de matemáticas Pero todos los días Te damos una amplia variedad De platos Elaborados con productos De primera calidad Por 7,95 euros Como lo oyes Buffet Moya Carretera Nacional 340 La Hoya Recuerda Comen 3 Y pagan 2 Terceras jornadas de formación Lorca Club de Fútbol Base Conoce los métodos de trabajo Y las experiencias profesionales De Javi Reyes Ex preparador físico de equipos Como el Athletic Club de Bilbao O el Deportivo de La Coruña En Primera División Lunas 21 de enero A las 8 de la noche En el Aula Cultural de Cajamurcia Entrada gratuita Aforo limitado Organiza Lorca Club de Fútbol Base Colabora Copelorca Comenzamos esta edición deportiva Como cada lunes Dándoles a conocer Los resultados Y goleadores De la jornada Dentro del grupo 13 de tercera división En este caso La jornada número 18 Ha repartido 26 goles Anotados de la siguiente forma La Hoya Lorca Club de Fútbol 5 Olímpico de total a cero Carlos Rodríguez y Carrasco En cuatro ocasiones Autores de la manita Del brócoli mecánico Al equipo alfarero Plus Ultra 3 Atlético Pulpileño 1 Itú, Omar y Marín Para los del Llano de Brujas El aguileño Gil Autor del único tanto De los almerienses Puyense 2 Mar menor 1 Mario Roberto y José Antonio Marcaron para los de Paco Cuco El gol visitante Lo firmó Sánchez Real Murcia Imperial 2 Vení el 0 Enrique y Perico Autores de los goles Granar Pinatar 3 Molina 1 Beca, Matías de Penalti Salá Autores de los goles locales El tanto con Cerbero Fue obra de Verdú Desde los 11 metros Bala Azul 0 Deportiva Minera 0 Fortuna 1 Cieza 0 Julián anotó el único gol Del partido en el que Los visitantes terminaron Con 8 futbolistas El Palmar 3 Huércalo Veracero Dos goles de Patri Y uno de Marín Autores de los goles Del equipo Revelación Del grupo 13 Águilas 2 Jumilla 2 Pedro Baños y Chique Anotaron para el Águilas Por parte del Jumilla Anotaron José Tui Muñiz Con estos resultados La tabla clasificatoria Queda confeccionada Con la olla Lorca Club de Fútbol Como líder 45 puntos 7 por encima Del mar menor Segundo con 38 Y próximo rival De los blanqueazules Tercero el Jumilla Con 35 puntos A 8 del líder Y cuarto el club deportivo Cieza con 34 puntos A 9 de la olla Lorca Club de Fútbol Quinto clasificado Es el conjunto del Palmar Que tiene 29 puntos Y ya está A 16 Del equipo de Sebas Jurado Que es el líder Indiscutible de este grupo Sexta posición Para el Águilas Con 28 Séptimo el Plus Ultra Con 27 Octavo el Molina Con 26 Con 25 puntos El Atlético Pulpileño En novena posición Décima la Minera Con 24 Un décimo el Bullense Con 22 Nuevo décimo El Real Murcia Imperial Con 21 Y décimo tercero El Huercalo Vera Con 20 Décimo cuarto El Club Olímpico de Totana El Rafa Muñoz Con 18 puntos Y décimo quinto El Fortuna Con 17 En puestos de descenso Es decir Descenderían ahora mismo A territorial preferente El Beniel Con 10 El Balazul Con 10 Y cierra la tabla Clasificatoria El Pinatar Que ha conseguido Su primera victoria Con 9 puntos Instalar una puerta Que le dé seguridad Para estar tranquilo En casa O en su negocio Y hacerlo cómodamente Con profesionales Tiene un nombre Pubisa Puertas Virgen de la Salud Puertas seccionables Automáticas Acorazadas Rápidas Cortafuegos Vallas Automatismos Persianas Todo lo tiene en Pubisa Porque en Pubisa Instalan su puerta sin obras Ha oído bien Sin obras Y la financian a su medida Pubisa Polígono Industrial de la Olla Calle Trabajador Nave C5 Teléfonos 968 48 69 85 Y 620 15 80 75 La Olla Quédese con el nombre Collado Pack Express Envases desechables Para alimentación Carnicerías Pescaderías Fruterías Panaderías Bolsas de un solo uso Todo para caterings Collado Pack Express Productos biotecnológicos Contra la suciedad Elimina todo tipo de olores Asesoramiento personalizado Collado Pack Express Es mucho más Visita nuestra web En Polígono Saperlorca Teléfono 868 18 11 13 Collado Pack Express Soluciones para cada caso de envasado ¿Quieres vivir el mejor tenis promesas de España? Acércate los días 31 de enero Y 1, 2 y 3 de febrero Al Club de Tenis Los Álamos Y vive el Campeonato de España Alevín de Tenis Los 16 mejores niños y niñas del país en Lorca Disfruta de Clinics La visita de la ex tenista Lorquina Ana Alcázar Y mucho más Campeonato de España Alevín de Tenis En Club de Tenis Los Álamos Vive en directo el mejor tenis Colabora Cadena Cope Bueno, 36 minutos sobre las 3 de la tarde José Ángel Con todo lo que tenemos Vete cogiendo una gentita Que mira si hay cosas Tenis Charlas Coloquio De fútbol base Bueno, muchísimas cosas Y una semana por delante Muy cargada como hemos dicho De eventos Que le vamos a ir desgranando Aquí en la Cope Bueno, Carrasco Protagonista ayer 4 goles de los 5 que marcó El equipo blanquiazul Dos partes ayer también Que se pueden diferenciar Aunque la olla Lorca Club de Fútbol Eso sí Pegada, pegada y pegada Pegada, sí Sobre todo Eso lo está demostrando Como comentábamos ayer En el tiempo de juego 26 goles En los últimos 5 partidos en casa Yo creo que demuestra La enorme pegada Que tiene el equipo Y bueno, pues la verdad Es que marca diferencias En el grupo 13 Porque es sin duda Lo está demostrando Es el mejor equipo De la categoría Y eso que ayer Empezó incluso El Olímpico Totana Apretando muchísimo Con ocasiones De Antonio Martínez De Ramos Que lo intentó Desde el centro del campo Navarro salvó Incluso Hay dos goles Que prácticamente Ya se masticaban En la grada Muy buena actuación Ayer de Navarro Muy buena actuación De la olla Lorca Club de Fútbol Y sobre todo Pues prácticamente un calco Cuando menos O cuanto más Estaba sufriendo La olla Lorca Club de Fútbol Pues apareció La pegada importante Que tienen Los interiores Esos dos puñales Que tiene por banda El brócoli mecánico Hicieron lo suyo ¿No? Resolvieron Sí, dos jugadores importantes José 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 Carlos Rodríguez No solo estos dos Sino también tiene Cristian Tiene Juan Daniel O sea, tiene puñales Auténticos puñales En banda Se va jurado Y un hombre que remata Que tiene pegada Y que está ahora mismo En gracia Es Carrasco Y así analizaba el partido A la finalización del mismo La verdad es muy contento Sobre todo porque Es mi tarea Al terminar las jugadas del equipo Y por suerte Pues hoy he hecho Cuatro goles Que han ayudado A finiquitar el partido Y conseguir los tres puntos Que eran muy importantes Si no es fácil Meter un gol Hacer cuatro Es tarea muy muy complicada Sí, pero la verdad Que gracias a los compañeros Es mucho más fácil Porque entran por banda La ponen Y son puñales Y a mí me hace falta Empujarla Últimamente Goleadas Por goles Goleadas De cinco en cinco Son las que se cuentan Últimamente En la García Carrasco Buena racha Sí, pero bueno La importancia es los tres puntos Ya ganamos 1-0 Que 7-0 La importancia es los tres puntos Los Aguines Juegos contra un rival Muy directo Que es el segundo Y a sacar los tres puntos Un partido Que bueno La primera parte Sí que ha sido más disputada Pero bueno La segunda parte Prácticamente sin historia Bueno, sin historia La verdad es que Se han quedado uno menos Y lo han notado bastante Pero bueno Hasta el minuto 75 Nos hemos metido el tercero Y ellos con un gol Se metían ahí Así que el equipo Ha seguido hasta el final Y bueno La verdad es que yo creo Ha sido un resultado Bastante justo Décima victoria consecutiva Este equipo Bueno Se va demostrando cada día Que es el mejor O uno de los mejores De la categoría El mejor será Que se quede primero a final Y los 10 victorias Eso es pasado O sea que viene Jugamos en mar menor Y los 10 victorias No cuentan Allí cualquier equipo Te puede pintar la cara Y tenemos que ir partido a partido ¿Qué hace un jugador Un domingo por la noche Cuando acaba un partido Y mete cuatro goles? Pues irme a la biblioteca Vaya de un examen Así que disfrutar Fíjate Tocayo Disfrutar Decía que sí Disfrutar Lo que quedaba de noche Pero a estudiar Que tiene examen Sí Es que bueno En estas categorías Ya se sabe Que bueno Que es fundamental También estudiar Y tener un trabajo Porque es difícil Vivir del fútbol Contento Carrasco Y también contento Su entrenador Sebas ha jurado Que hablaba de esos goles Que marcaba su delantero Y por supuesto También de esa tensión Que tiene que tener el equipo ahora A pesar de la gran distancia Que le marca ya el segundo Sí A nivel personal Me alegro por Carrasco Porque es delantero Y los delanteros Viven del gol Pero sobre todo Me quedo con el trabajo Que lleva haciendo No solo desde que entró Sino en los últimos encuentros Que hace un derroche físico Para nosotros Importantísimo Tiene unas tareas Defensivas muy específicas Que se las tenemos marcadas Y las cumple a rajatabla Es riguroso En el trabajo Y ese tipo de futbolistas Hacen grandes a los equipos Independientemente De que meta gol o no Y luego La otra de las diferencias Creo que queda muchísimo Por delante Llevamos siete puntos Al segundo Que duda cabe Que es importante Embarcando diferencias Y si va siendo Aumentando esas diferencias Mejor Pero esto queda muchísimo Por delante No solo planteando Los objetivos De quedarnos más arriba En la liga Sino de llegar competitivos A los momentos difíciles Y los momentos importantes Ahí llegar competitivos José Ángel Yo creo que también La clave va a estar En Copa Federación Mantener esa competición Alargarla a lo máximo Y ahí va a estar La plantilla enchufada Y metida Sí, además Porque se están enfrentando Con equipos De segunda división B Con equipos De superior categoría Y eso es muy importante Para luego afrontar Los play-offs Sebas Jurado También hablaba De esa racha De muchos goles De 26 goles En cinco partidos Esto decía El técnico del brócoli Mecánico Bueno, yo creo que Estos son rachas también Son rachas Y seguramente Vengan rachas O hay rachas A lo largo de una temporada Donde es difícil Encontrar el gol La hemos tenido ya En el inicio de la liga Donde teníamos que generar Muchas ocasiones Para poder hacer gol Y ahora pues Ha venido una racha Ha venido un mes Donde tú dices El equipo está encarrilando Pronto los partidos Y luego lo encarrila A base de eficacia Ofensiva Creo que es importante Importantísimo Ponerse por delante Aquí en casa Sobre todo por el tipo De juego que hacemos Pues bueno Y las estadísticas Están para mirarlas Y ahora mismo Creo que es un reconocimiento Grande que hay que hacerle A los jugadores Y al equipo De que sea capaz De mantener esos números Además unos números Que demuestran Que es el equipo Más goleador El máximo goleador 47 goles a favor Y solo 11 en contra No me he puesto a mirar Grupo por grupo Caetano Montiel decía Que también se iba a poner Pero tiene que ser Uno de los Vamos De los más goleadores También de todas las categorías Del grupo 13 O sea de grupos De tercera división Sí Lo hemos comentado Muchas veces Que la Olla Lorca Club de fútbol Es uno de los mejores Equipos No solo del grupo 13 Sino de muchos grupos Porque ha hecho Una gran plantilla Con grandísimos jugadores Una plantilla muy amplia Y que bueno Pues muy competitiva Y está haciendo Unos números Espectaculares Precisamente De esa pegada Y de esos números Hablaba también El técnico Lorquino Sí No hemos tenido Un buen inicio Porque el Totán Ha empezado dominando Ha salido con muchas ganas Tenían claro A lo que iban a jugar Nosotros hemos tenido Un poco de coordinación Entre líneas Sobre todo En la línea de atrás En el inicio de juego Pues bueno Creo que después Cuando el equipo Ha empezado a engranar A coger A coger sitio Y a tener el balón Sobre todo Que es lo que nos partaba En los primeros minutos Pues creo que Las diferencias Han sido grandes Entre los dos equipos Sobre todo En eso que tú llamas Esa pegada Que nosotros Pues la línea de adelante Esa finalización Que hoy Pues el equipo Ha tenido bastante eficacia Y de ahí Las diferencias En el resultado Bueno pues Ya saben Siete puntos al segundo Al mal menor Ocho al tercero Nueve al cuarto Y dieciséis Ya nada más y nada menos Que al quinto Como decimos Bueno un partido Que comenzó Con ese homenaje A Juan Carlos Ramos Y que terminó también Pues con Con la afición levantada José Ángel Para despedir a Juan Carlos Ramos Cuando abandonó El terreno de juego Sí tuvo ese segundo cambio En el Olímpico de Totana Que bueno Cambiaron a Ramos Y le aprovechó la afición La verdad es que Puesta en pie En el estadio Artes Carrasco Para despedir A uno de los héroes Del fútbol lorquino A uno de los héroes Del fútbol lorquino Como tú dices Y ese hombre Que materializó Aquel gol Con la camiseta Del Lorca Deportiva Rafa Muñoz También hablaba En rueda de prensa De esas dos partes Bien diferentes Y también hablaba Un poquito Como que Era justa La expulsión de Quintero Tampoco podía apreciar La mano desde su posición Era mano clara No, mano no Se tiró Se tiró al suelo Se tiró simulando Un penalti Pero sí vino a decir Que se vieron Dos partes totalmente diferentes Como decíamos En tiempo de juego Con Marcal ayer Un calco De lo que habíamos visto También con el Loja Y con el partido Ante el Huércalo Vera Sí, además le dio Mucha importancia A la expulsión A la que consideró Que fue clave Si no en la victoria De la Oya De la Urca Club de Fútbol Por lo menos Sí en el resultado Rafa Muñoz Habla de esas dos partes Dos partes bien diferentes Sobre todo La primera mitad Donde hemos tenido Media hora Bastante interesante Donde hemos creado Bastante ocasiones de gol Y luego A partir del primer gol De la Oya Pues bueno El equipo se viene abajo Nos mete en el segundo Y nos vamos con una desventaja Importante ya al descanso Y lo que marca ya el partido Definitivamente Es la expulsión A los cinco minutos Entonces Jugar contra la Oya En este campo Con uno menos Y con dos cero En el marcador Pues evidentemente Está bastante complicada la cosa En el minuto cincuenta Ha expulsado Quintero Pero también es cierto Como dice Rafa Muñoz Que claro Con un hombre menos Y ante la Oya En el Orca Club de Fútbol Y con el mejor equipo Por ahora De la categoría Pues poco se puede hacer Yo creo que es el mejor equipo De los que hay en la categoría Con diferencia Yo lo he visto ya prácticamente A todos Me falta solo el Mar Menor Porque no empecé en la temporada Yo creo que la Oya Es candidato a quedar primero Primero por jugadores Plantillas Porque está bien trabajado Por todo Y bueno Y al final pues Lo que te queda un poco de rabia Es por el marcador en sí ¿No? Yo creo que La expulsión nos ha matado Si no hubiera Se hubiera visto una segunda parte Mucho más bonita Para todos Para el espectador Para nosotros Y bueno Nunca se sabe lo que hubiera ocurrido Pero eso no vale ya Y son tres puntos que Se nos van Independientemente Que no es la liga nuestra Ganarle a la Oya Y se rompe una racha De ocho partidos Sin conocer la derrota Y se quedó estancada En ese 5-0 Porque el equipo de Rafa Muñoz Pues había demostrado Una mejoría Con la incorporación De Antonio Martínez Que ayer estuvo también Sobre el terreno del juego Y el caso también De Quintero y de Sebas Muchos jugadores Que han defendido Diferentes camichetas De equipos de Lorca Sí Quintero Sebas Zapata También vistió Zapata Algo curioso Que ayer estuve hablando Al final del partido Y es que Fue un fichaje Solo para ese partido Sí Porque además Había un portero sancionado Y el otro creo que está lesionado Y estaba sin portero El Olímpico Hablando con él Al final del partido Hablando con Zapata Bueno Que tenía mucha Y muy buena relación Con Paco Belmonte Que le echaran una mano Porque Ginés estaba sancionado Y el portero suplente Estaba lesionado Y se ha firmado solo Porque claro Es un equipo Zapata está en Albacete Sigue entrenando con Albacete Que estaba ahí haciendo Pues su entrenamiento diario Pero que solo va a estar Para este partido O solo va a estar Para ese partido Se lleva 5 goles Y hizo intervenciones Muy buenas Zapata Evitó muchos más goles Sí, sí Recuerdo un par de ellas En la primera parte Que bueno Que podía haber supuesto Los primeros goles de la olla Al Olca Club de fútbol Y estuvo en forma La verdad es que ya lo demostró En la olla Rafa Muñoz Que estaba un poquito No sé En rueda de prensa Se vio como un poquito No sé si enfadado Con el arbitraje Pero sí que es verdad Pues alegando Que ya son varios Sí, sobre todo eso Sobre todo que bueno Él alegaba que ya Los últimos dos partidos En los que empató el equipo Ya hubo ahí Algunas críticas arbitrales Y luego también A la hora de sacar Las cartulinas amarillas Ayer el colegiado del partido Que no tenía el mismo rasero Como para los de la olla Al Olca Club de fútbol Que para los del Olímpico de Totana Escuchamos a Rafa Muñoz No, te cuento Hemos empatado dos partidos Dos a dos Lo que pasa es que no tenemos Imágenes de televisión Como en primera división Las cuales Te da prueba De lo que ocurre En los estadios Aquí el domingo pasado Ante el Buya Un campo súper difícil No hacen un gol Desde un córner Donde nada más que ve el gol El juez de línea Y no deja con dos jugadores menos Durante 20 minutos Entonces sí Hemos perdido dos puntos Que lo dice el marcador Y el día del Fortuna Pues exactamente igual No anuló tres goles Yo creo que en un partido Que no te anulen tres goles Yo creo que es bastante complicado Entonces bueno Eso es pasado Y hoy venimos aquí No encontramos otra expulsión Sea penalti o no sea penalti Que yo no puedo decidir Desde la posición en la que me encuentro Pero yo creo que Hemos tenido cinco tarjetas amarillas No había tanta agresividad Ni en el partido Para que haya tantas tarjetas amarillas Y le hemos protestado Alguna acción igual De la olla Que las nuestras Y no se la saca Entonces Pasó el tema de arbitrajes A seguir De acuerdo que son dos empates Y una derrota Pero esta Dentro de lo que cabe La esperábamos Bueno pues Ahí estaban las declaraciones De Rafa Muñoz Con ese corte Finalizamos la rueda de prensa Y luego José Ángel Jiménez Con el protagonista del partido Con Juan Carlos Ramos Estuviste hablando Siempre agradecido Por ese detalle Que tuvo la directiva Del conjunto Lorquino Por hacerle ese homenaje En su tercera visita Al Coliseo Blanque Azul Sí Juan Carlos Ramos Es un crack Tanto futbolísticamente Como persona La verdad es que Siempre Nos deja detalles Siempre atiende con cariño Y bueno Especialmente ese cariño Que también tiene La afición de Lorca Ahí está El grande de Ramos Sí Especial Y bueno Un poco sorpresa Porque agradable Porque no esperaba Este homenaje Y bueno Muy agradecido A los directivos de la olla Al equipo de la olla Un gran recibimiento Cada vez que viene Juan Carlos Ramos Que la afición de Lorca Muestra su cariño Hacia ti Sí La verdad que es bonito Que siempre Que vuelva a este estadio La gente te recuerde Por lo que has hecho Y la verdad que Yo también estoy Me agradecido a ello Y fueron cinco años De mi vida Que pasé aquí Muy bueno Y eso nunca se olvidará Claro Respecto al partido Bueno pues Un 5-0 Con mal sabor de boca ¿No? Porque sobre todo Ha sido clave El 2-0 Y la expulsión De Quintero ¿No? Sí La expulsión Nos ha costado mucho Porque Es un equipo muy fuerte Tiene Muy buenos jugadores Y enfrentarte a este equipo Con 2-0 Y uno menos Es muy complicado ¿No? Hemos tenido nuestras opciones Al principio del partido Y bueno Hemos perdonado Y al final pues Yo creo que Hemos merecido perder Pero quizás No tan abultado ¿No? Una derrota Que viene a cortar Una racha muy buena Que llevaba El Olímpico de Totana ¿No? Sí Llevamos ocho partidos Sin perder El equipo ha adelantado Un poco el vuelo Estábamos con confianza Pero bueno Sabíamos que veníamos Un campo muy difícil Y que se podía perder ¿No? Y ahora Lo que da más Que bueno Que seguir levantando El vuelo Y seguir intentando Ganar partidos Para no sé si El objetivo Por lo menos Llegar lo más arriba posible ¿No? Sí Hay que seguir ¿No? Sabíamos que este partido Se podía perder Lo hemos perdido No hay que darle más vueltas Hay que seguir trabajando Y como tú bien dices ¿No? Para intentar Quedar lo más arriba posible ¿No? Ahí estaban las declaraciones De Ramos Quintero En alguna que otra declaración También a Deportesco Pelorca Esa edición impresa Nos venía a decir Que ellos no descartan El cuarto lugar Que da todavía mucha liga Pero bueno Está complicado Y está lejano Pero por qué no Descartar Que no descartar Ese cuarto lugar Y más con la diferencia Que hay Buscando El meterse En puestos de ascenso Difícil Pero no lo consideran imposible Sí No Además la diferencia Es muy poca Entre los equipos Que hay abajo No en puestos de descenso Pero sí que están abajo Con los puestos Del quinto puesto Sobre todo Está muy justito Pocos puntos Bueno Pues eso es lo que ha dado De sí el partido Las declaraciones De los protagonistas Vamos a hablar De ese fichaje Meca Ginés Meca El club no confirma nada Ayer lo comentábamos Se lo decíamos Tanto al director deportivo Como al entrenador El club no confirma nada Pero sí lo confirma Nos llegaban ayer Desde Águilas Ya las noticias De que ya era jugador De la olla Lorca Club de fútbol Incluso esta tarde Se le espera para entrenar Y en rueda de prensa Toca yo Tú le hacías una pregunta A Sebastián Jurado Preguntándole por Ginés Meca Le hacía una pregunta Sí Preguntándole por Ginés Meca Y bueno Pues me decía Que no era el momento De hablar del delantero Bueno Hoy vamos a centrarnos En el partido del Totana Que creo que el equipo Se merece Ese premio Y a partir de mañana Cuando el El club Presente A las nuevas incorporaciones Que puedan venir Pues ya si queréis La semana que viene Hablamos de De las posibles incorporaciones Y hablamos de De lo que será el futuro No lo confirma Pero tampoco lo desmiente Y ahí cuando dice Cuando mañana el club Presente A las nuevas incorporaciones Pues yo creo que Queda un poquito claro Por eso Quizá sorprende Que hoy la olla Lorca Club de fútbol No haya confirmado El fichaje de Ginés Meca Cuando incluso el entrenador Decía que Ahí decía que mañana Cuando se presente Pero bueno Yo creo que también Pues muchos jugadores Lo saben Porque hay muchos jugadores Que viven en Águilas Y muchos jugadores Que saben de la intención De firmar a Ginés Meca Y luego también porque José Ángel ¿Cuánto tiempo llevamos? Desde antes de Navidad ¿No? Sí, sí Diciendo que Ginés Meca Estaba en la órbita De la olla Lorca Club de fútbol Que podía llegar a su fichaje Hemos hablado con José Espinosa Él dijo hace unas semanas Que no se iba a marchar Lo escuchamos aquí Que le había dicho Que se quedaba En palabras de Ginés Meca Sí, sí Según dijo Que le había dicho a él Creo que la entrevista Fue el miércoles Que no se iba a ir Y fíjate Esto dice hoy José Espinosa Ginés Había marchado Desde el principio Desde diciembre Que la olla Estaba negociando Y tenía interés en él Él mismo se le había jurado Los documentos En el parón de Navidad Que iban a hablar con él Pues al final Pues el hombre Decidió irse a la olla Porque estaba fuera Del mercado Para nosotros Y era considerado Que era su mejor opción Y el tema de su hermano Pues es totalmente diferente Bueno, por motivos Debes laborales No podía venir a tener Prácticamente Y oye Esto ha decidido Darle la baja Para que Fichara para el aire Bueno, pues Vaya tripleta José Ángel Como decíamos en titulares Carrasco Nico Y Ginés Meca Pólvora Pólvora Y pólvora 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 Y pólvora Con además Carlos Rodríguez Con Josán Con Cristian Con el resto del equipo Con Bienve A pesar de que Bienve está jugando ahora En medio centro Pero que sobre todo Balón que caiga al área Va a haber remarradores Para engancharla Tiene que estar preocupado Seguro que Tiene que estar preocupado El técnico del Mar Menor Porque sabe Que lo que llega el domingo Es nada más y nada menos Que el líder Del grupo 13 de tercera edición Y además Con un refuerzo Como es Ginés Meca No sabemos Si podrá jugar Ya el próximo domingo Con el Mar Menor Como llega Él ha estado jugando Con el Atlético Pulpileño Ha hecho goles Y veremos Si el míster Poder podar Otra cosa es que el míster Le dé ya la alternativa Como se suele decir Y ponerlo como hombre En el once titular Nosotros por si acaso Esta tarde José Ángel Nos vamos a pasar Por el entrenamiento ¿Vale? Sí Como es que no quiere la cosa Como es que no quiere la cosa A ver si lo vemos Oye Manolo Podemos hablar con Ginés Meca Anda mira Pues si está Ginés Meca aquí Pues nada Ayer estuvo ya en el estadio Que nos ha dicho un pajarito Que estuvo en el estadio Artes Carrasco Y que estuvo siguiendo a los suyos De ahí algunas bromas José Ángel De decir Carrasco lo ha visto Con el rabío del ojo Y ha dicho Voy a marcar goles Que si no este Verás tú como me quita el sitio Bueno Dejamos la olla Lorca Club de Fútbol Que regresa esta tarde A los entrenamientos A las 7 Descansará martes y viernes Y entrenará también Miércoles, jueves y sábado En el Complejo Deportivo de los Tollos Preparando ese partido Ante el Mar Menor Y hablamos del resto De equipos del Grupo 13 Tercera Emisión Un pequeño alto en el camino Y continuamos Bodega Labios Siempre con las señas De identidad De Huercalovera Bodega Labios En la calle Mercado De Huercalovera Con el Huercalovera Club de Fútbol Bodega Labios En Huercalovera El lugar ideal Para disfrutar De la mejor gastronomía Teléfono 950 13 59 82 Restaurante Y celebraciones Bodega Labios Deportes Copel Orca Estar informado Bueno, cinco minutitos Para llegar a las tres De la tarde Cada paso Cada pasito 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 Pues nos va acercando Más a esa hora A las cuatro En la que tenemos que poner Punto y final Pero hablamos del resto De equipos El Águila se empató a dos Ante el Jumilla Con diez terminaron Los dos equipos Y el Huercalovera Ya sin amarilla Que se ha ido al puerto llano Y además ha debutado con gol Perdió 3-0 Ante el conjunto Del Palmar Revelación del grupo Que está en quinta posición Tocayo Sí, ya lo habíamos hablado Alguna vez Que el Palmar Estaba haciendo una gran temporada Y bueno, pues Tiene un gran entrenador El Palmar Y bueno Es un equipo Que es muy complicado Sobre todo jugando en su campo Y el Atlético Pulpileño Que perdía 3-1 Bueno, con todas las bajas Que tiene Tres expulsados también Has hablado con el míster Aparte del fichaje De Ginés Meca Has hablado de otras cositas, ¿no? Sí, me comentaba el partido Y se notaba muy fastidiado Sobre todo por Sobre todo por las tres expulsiones Que recibía Que bueno Decía que es un poco injusto Cómo se queda ahora el equipo ¿No? Tan cortita José Espinoza Entrenador del Atlético Pulpileño Sí, la verdad que es un partido Muy extraño Ha crecido por las semanas También muy, muy extraña Cuántos sucesos Que ocurrieron Al margen De todo el tema De deportivos De armadas De arbitrajes Cosas raras Y que luego Que nos perjudicó mucho La actuación Del colegiado Y nada Y no queda otra Que seguir Seguir, seguir Aunque esta semana Por ejemplo Pues nos vamos a tener Muy complicados Para poder Tirar para adelante Un Atlético Pulpileño Además Si cabe Peor si cabe Porque Porque bueno Tenía una plantilla Muy corta ¿No? Sí, es difícil Y sobre todo No es justo No es justo Porque Nosotros también Asumimos nuestros errores En ciertos momentos Hemos cometido errores Porque somos humanos Pero la verdad Que el partido Fue muy extraño Muy extraño Porque El partido No fue ni mucho menos Para tantas expulsiones Pero cada vez Que intentábamos Ponernos adelante Pues justamente Coincidía Que el jugador Que tenía tarjeta Le sacaba la segunda Un penalti en contra Súper dudoso Y lo que te digo Esta semana Pues la verdad Si unimos A las dos bajas De los dos Mando Médica Nos tenen sancionados Un jugador Fuebolista Que el jueves También En un toque fortuito Se rompió la nariz Pues la verdad Que es mal Porque ahora mismo Somos Oso para disponible En la primera plantilla Y recibirán Al Real Murcia Imperial Con Perico Que marcó El primer gol Con la camiseta Granal Que fue al jugador Del Águilas El Águilas Como decimos Que jugará El próximo fin de semana Antel Huerta Lo verá En el hornillo Y casi con toda seguridad Ya con los debutantes David Meca Y también con Antonio Robles Que no pudieron debutar Este fin de semana Pocayo Dos equipos Que se están incorporando Muy bien El Águilas Y la Olla Lorca Gluteful Dos buenos fichajes Que ha hecho Sobre todo también El Águilas Bueno pues Ese es lo que nos deja El resto de partidos Pequeño alto en el camino Y ponemos punto y final En esta edición de deportes Restaurante Hiroshima 2 Abierto de lunes a sábado Desde las 6 y media de la mañana Variedad de tapas para almorzar Menú diario desde 8.50 Cocina casera y carne a la brasa selecta En Restaurante Hiroshima 2 Te hacemos un presupuesto a medida Para las cenas de empresa y celebraciones Salones privados Restaurante Hiroshima 2 En Polígono Sáper Lorca Teléfono 629 650 116 Lorca Los mejores platos Menús y tapas Los tienes en Café Bar Buda Exquisitos desayunos Para empezar el día Con buen pie Riquísimos almuerzos Que te obligarán a repetir Excelentes salones individuales Para tus comidas y cenas Solicita nuestro menú del día No disfrutarás de otro igual Abierto desde las 7 de la mañana Café Bar Buda En Avenida Portugal 8 Lorca Deportes Copelorca Estar informado Bueno un minutito para poner Punto y final Recuerden que Lorca Deportiva Ganó 0-2 a la alberca Hemos querido hablar Con Salvador Román Sobre su destitución Dice el hombre que todavía No quiere hablar Que más adelante lo hará Con estos micrófonos De Deportes Copelorca Y bueno pues recuerden Que Antonio Guerrero Se perfila como entrenador Puede ser que cuaje al final Puede ser que no cuaje El caso es que buena imagen Nos decía ayer Damian Bravo Que dio el equipo Con ese 0-2 Con ese de Maxi y de Pachi Y además un entrenador Antonio Guerrero Que seguro que va a poner Muchas ganas Y que yo creo que Le va a venir muy bien al equipo Porque es un chaval Que trabaja muy bien Hablaremos mañana De ese equipo De Lorca Deportiva Esperamos tener protagonista Y que nos pueda pues Sacar de dudas Si finalmente es Guerrero Si no es Guerrero Que nos hable un poquito Del partido Un 0-2 Que le viene muy bien Al equipo blanque azul Porque se coloca En decimosegunda posición Con 18 puntos José Ángel Jiménez Adiós Adiós La décima La décima Mañana mucho más deporte Aquí Hasta luego Que pase una feliz tarde Adiós